El día de hoy vamos a estar chismeando y buscando novia por Brookhaven Y nos acompaña mi amiguito Drup ¿Cómo está, Drupi? Hola, aquí ando, aquí ando nadando, güey, más que nada soy un pez Oye, Drupi, ¿fuiste alguien? ¿Qué pedo, loco? Te puedo decir mis secretos, güey, no hagas preguntas porque no va a haber respuestas Uy, está fuerte, güey Ay, mira, pero que es oficial, güey ¡No mames! ¡Ah, no, madre! ¡Ey, qué pedo! Güey, ¿qué pedo te sirve, loco? Veas, ahí arriba hay dos morritas bailando, güey A su desmadre Drupi, Drupi, ven para acá, güey Güey, cuando entré al cerro, güey, caché a unos hablando de que iban a hacer no sé qué cosa ahí en el motel, güey, ve ¡Yo pusieron cosas, güey! ¡Ay, cabrón! ¡Qué pedo, güey! ¡No mames! ¡Ah, la madre! ¡Qué está pasando aquí! ¡Ay, no mames! ¡Se está incendiando, güey! ¡Ven a ver esto! ¡Ah, qué pedo, güey! ¡Oh, la madre, güey! ¡Se echó un pedo en una fresa, güey! Oye, pero este es Spiderman, ¿qué pedo, güey? Es cierto, mira, ahí trae temática y todo ¡Ah, cabrón, qué pedo, güey, con este, güey! ¡Ah, la madre, qué pedo! ¡Está maquillado, güey! ¡Ah, mi loco! ¡Me acaban de mandar solicitud a mi sacho comil de fresa! Y este, güey, todo malote y tatuado, qué pedo, güey, güey ¡Hombre, yo le gano, pa! ¡Yo le gano, pa! ¡Yo fui al gym! ¡Es después de las 10! ¡Ah, bueno! ¡Después de las 10! ¡Vámonos, güey! ¡La madre! ¡Sí, cierto! ¡Vámonos a la chingada, acá, güey! Güey, esta cosa ahí se cariñosas después de las 10 y apenas son las 4.13, güey Ya me cansé de esperar y el Drupi quién sabe dónde está, güey Seguro que no se aguantó las ganas de andar ahí chismiándole, güey ¡Oye, yo me llevé a Drupi! ¡Dice, qué! ¿Cómo que te llevaste a Drupi? ¡No mames, qué pedo! Tienes que hacer algo para recuperarlo, a ver A ver, ¿qué cosa? ¡Dígame! ¿Qué tengo que hacer para recuperarlo? ¡Vamos a hacer NBs, dice! No te creo que te lo hayas llevado, güey Seguro el güey está ahí... Espérate aquí, güey, voy a ir a ver, güey Seguro está ahí espiándole, güey A ver, vamos a ver si está el Drupi por aquí, güey ¿Qué pedo? ¿Están hasta montando cámaras y eso, güey? ¿Drupi? ¿No está el Drupi por aquí? ¡Vamos a ver! ¡Ey, qué pedo! ¡Un hamster, loco! ¡Un hamster, güey! ¡No mames, está good, güey! Pero la cosa es, ¿dónde está el pinche Drupi, güey? Estará en este de acá, güey Mira, ya se taparon, loco Ya taparon todo, güey ¿Dónde estás, Drupi? ¡Ey, señora! Dígame la verdad ¿En serio tiene a Drupi? Devuélvamelo Pues sí, ya te dije A ver, pero podemos llegar a otra solución Dígame, tiene que haber otra forma, güey Yo no quiero hacer su NB, loco Está bien, pues Está bien, lo voy a hacer por Drupi ¡Drupi, esto va por ti, güey! Llévame por un helado, baby Ya, dale, pues Vamos por un heladito Ahorita le traigo su carruaje, señorita Vámonos, mami Vamos a chingarnos un heladito, güey Ahorita bien sabrosongo de frijol, güey ¡Llegamos, señora! ¡Agájese! Sobre, ¿de cuál va a querer? A ver Yo quiero, obviamente, helado de frijol, güey No sé cuál quieres ¿Cómo que en ello en el cine mejor? ¡Pero si querías helado, güey! ¡Qué pedo! Ahora, vámonos, pues Vámonos al cine ¡Ah, qué pedo! Y ahora maneja a ella, güey Está bien Uy, no sé ni cómo se llama ¿Cuál vamos a ver? ¿Cuál vamos a ver? Ah, palomitas a huevo Cómprame chocolate, ok ¿Y dónde rayos compro chocolate aquí, güey? ¿Aquí hay? ¿Hola? Acá hay pizza, no sé ¿De dónde saco chocolate, güey? ¡Chocolate alguien! Ay, aquí estaba, güey Pero si estoy bien ciego, güey Aquí tienes un chocolate, doña No me vaya a decir que quería Hershey's Porque ya, güey Es lo que me faltaría, eh Ya, ya, decía yo Vamos a ver la posición mejor A ver, no quiero decir nada Pero esta señora se siente de una forma un poquito extraña, güey No sé ni qué estamos viendo Mira el FBI Estoy enojada ¿Y ahora por qué? Güey, la otra vez en el otro video estaba buscando una bella y tóxica Pues ahora sí me tocó, güey Está fea la peli Pero si tú la escogiste No sé ni qué estoy viendo, güey Vamos por otro lado Ah, vámonos, pues Güey, esta señora ya me hizo Por el lado Fuimos al cine No le gustó la película No le gustó el chocolate Ahorita parece que ya se calmó con el café ese Bueno, algo es algo Yo estoy tomando esta cosa porque es verde pepo Pero no sé ni qué es, güey No sé cuánto soportaré ¿Hasta cuándo me va a devolver al droppy, güey? Mira a otra chica Hola, ¿cómo está? También viene por su cafecito Mira, Rosa combina con usted Como el mío que es verde, güey Combina conmigo Hola, ¿cómo estás? No estás solo ¿Qué te pasa? Hey, G, cálmense No se ponga tóxica tampoco Es mío ¿Qué te pasa? Mi Dios Sé que esto más está mal Pero el chisme, güey Le llamaré a la policía Sí, llámanle a la policía Para que me devuelva a mi amigo ¿Tiene a mi amigo? Me vale, es mi hombre ¿Cómo que es mi hombre? Estás medio azafada Sí, sí que lo está, güey Sí que lo está Güey, ya lo amenazó Con ir a la policía, güey Esto puede terminar O muy bien o muy mal Mejor me llevo al niño Tú estás mal A ver, dos cosas No soy un niño Y sí, esa morrita sí está mal Mejor, vámonos Ay, qué pedo Lleva a los dos, güey Qué pedo, qué pedo Qué pedo, güey Pelea de carritos, güey Pelea de carritos Pelea de carritos Ay, güey Esto va a acabar mal, güey Qué pedo, qué pedo, qué pedo No te tocaba, güey No te tocaba mi carro, loco A ver, señoras Qué bueno que ya se calmaron Ya, calma, güey Calma No, no la pelea No la violencia Sí a la paz Por favor ¿Cómo que sí? ¿Cómo que ya valió, güey? ¡A la vida, loco! Tiene una trona, güey Tiene una trona Cuidado Yo soy policía, dice Dice Ah, ya me voy Si ni siquiera Tengo al drop ese ¡No, güey! ¡Me estafó! For what is a man What has he got ¿Cómo que sí?